Hola amigos, quiero invitarlos al curso básico de orquídeas. ¿Qué temas vamos a tocar y cuál va a ser la dinámica de este curso básico? Primero, vamos a hacer un recorrido filmado por todo el invernadero de Alma del Bosque, donde vamos a ver los climas calientes, donde tenemos todas las especies de clima caliente más conocidas por todo el mundo, donde habrán catleyas, dendrobium, epidendrum, etc. Después pasaremos por clima frío, donde vamos a ver más devalias, vamos a ver licastes, vamos a ver odontoglossum, pleurotalis y miltoniopsis. Y después vamos a ir al invernadero de clima medio, donde vamos a ver miltoniopsis híbridas, vamos a ver cimbidium, complejo condorrinca, toda una cantidad de géneros que ustedes tienen algunas plantas en sus casas y quiero que ustedes aprendan su manejo y cultivo. Después de esos 20 minutos que vamos a ver ese recorrido ya filmado, que ya está pregrabado, para que ustedes lo disfruten. Después vamos a comenzar con el curso básico de orquídeas, eso es una introducción y ya vamos a hablar sobre los temas de hábitat, o sea, cada cuánto debo remojar, cada cuán, qué distancias de siembra debo tener una planta de otra, qué luz debe tener el invernadero, todo lo referente, climas, temperaturas. Vamos a ver los 10 géneros más importantes que aquí hablamos en el invernadero, en el recorrido, pero vamos a hablar cada uno de ellos. Vamos a hablar por qué no florece una planta, qué le pasa a la planta, cuál es el lenguaje que tienen las orquídeas. Y por último, una vez hayamos terminado el curso básico de orquídeas, vamos a abrir los micrófonos para que ustedes y los profesores podamos interactuar y podamos despejarles todas las dudas que ustedes tengan. Si quieren mostrar alguna planta que tenga algún problema, muéstrenlo, porque eso enriquece a todos los participantes y porque esas preguntas vamos a aprender de ellas. Y con mucho gusto estaremos atendiendo todas las preguntas. Una vez terminadas todas las preguntas, vamos a hacer una rifa de alguna planta que Alma del Bosque les quiera obsequiar a ustedes. Obviamente, esta rifa va para Colombia y todas las personas que estén participando de otros países, pues obviamente no se la pueden llevar, pero con mucho gusto, si se la ganan, aquí se la guarden en Alma del Bosque y algún día que vengan a visitarnos, obviamente se las entregaremos, porque aquí se las cuidaremos al participante que se la ganó. Entonces, ¿todo esto con qué fin? Que estemos cercanos, que estemos aprendiendo, que inspiremos, que generemos pasión, que generemos ganas de tener plantas hermosas en sus hogares y que sí se puede y es muy fácil cultivar orquídeas, eso no es, es sino saber pequeños tips que se los queremos enseñar. Esas claves las conocemos de sobra, sabemos qué le pasa a cada planta y ese conocimiento te lo quiero entregar. De todo corazón, eso es nuestra misión y para eso vinimos acá. es a entregar conocimiento, porque nuestro lema es aumentar el hobby por las orquídeas en el mundo. Ingresa a www.almadelbosque.com y inscríbete en el curso básico de orquídeas, donde tendrás una tarifa de 10 dólares si eres extranjero o de 35 mil pesos si eres colombiano. colombiano. ¡Anímate! Y te esperamos en el próximo curso que comenzará rápidamente. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!